Tres Tres Un, dos No Cuatro Pero es que está muy cerca del tres ¿Por qué no tiras otra vez? Mi silencioso vecino Carlos se está riendo ¿Con quién? ¿Qué están haciendo? Grilla Pero a ella no la escucho Tenemos que sacarla Me tienes que ayudar a sacarla O tenemos que al menos arruinarles el momento No 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 Juli Por eso te quería deshacer de Mi ¿Dónde está tu Dani? Ana 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 Debe estar lavándose las manos Es más, yo debería hacerlo pero Debo irme ya para mi psiquiatra Te voy a pedir un favor Cierras la puerta Tú mismo Porque Ya está contaminado No es que acostumbres a lavarte las manos muy seguido Debo irme La cierras Su psiquiatra no lo está haciendo muy bien Cada vez está más raro Un beso Sentido figurado ¿Listo? Sí Yo te cierro la puerta Conmigo ella Sesión 49 Tras una suspensión de tratamiento de dos semanas consecutivas Paciente 108 con trastorno obsesivo compulsivo Presenta obsesiones de contaminación bacteriofóbicas inespecíficas y tipologías numerales con algunas anomalías serotoninérgicas Carlos, en la última sesión estábamos identificando secuelas de una serie de episodios épico traumáticos y hablábamos de la relación con tu madre Quiero que me sigas hablando sobre el tema y también de las mujeres que tienen que ver en tu vida Es claro que mi madre es un elemento que influyó en mi relación con las mujeres y mi relación con la limpieza Todo esto junto ha hecho que yo sea un fracaso total en el amor Un ejemplo es Juliana no me aceptó ella como soy Eso me pasa por ser tan buena Eh... Sí, soy demasiado bonita me fijé en ese friki lo traté bien y le confié a mi mejor amiga ¡Maldito enfermo psicópata peligroso! Lo importante es... es Ana Ana volvió y es... Ana volvió Sí Eso no me lo habías contado ese... ese piso ya no lo habíamos superado No, no, no... No entiendo Eh... Ana... volvió hoy y esta vez es para quedarse para siempre ¿Dónde está su función? Te ayudo Ana, ¿qué harías sin ti? Sí Pues lájate Yo siempre voy a estar para acá Ahora que aparece nunca me voy a ir Que somos perfectos Ana reaparece justo ahora que el rompimiento con Juliana te hace sentir solo, vulnerable y que necesitas un refuerzo positivo para reasignarse a tu patología Mejor dicho ¿Por qué crees que nadie más la puede ver y que nadie más conoce a Ana? ¿Cómo así? Pues... ¿Qué está... que me sigo hablando? Bueno, Carlos El videoario definitivamente no está mejorando tus actitudes de dessocialización Vamos a empezar a medicarte Atemos cabos No encontré a Dani por ningún lado del apartamento de Carlos Nunca la he escuchado Nunca la he visto Y no hay ninguna evidencia en ese apartamento de que ella en realidad haya estado ahí salvo este imitante labial ¿Qué bien podría ser de Carlos? Eso nos deja dos posibilidades Uno Ani no existe O dos Ani es el resultado de un experimento genético producido por la NASA en el Área 51 con ayuda de androides híbridos extraterrestres y necesita este dispositivo en forma de humectante labial para adaptarse a la atmósfera terrestre ¡Ay, soy tan brillante! ¡Psss! 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 Lo bueno es que no comen ratones a todos y nos vemos en el próximo. Si estás en el próximo. Encontré a mi canal ¡Suscríbete al canal!